En estas fiestas te quiero pedir algo. En vez de mandarme tu foto, quiero que me abraces. En vez de mandarme una carita feliz, quiero verte sonreír. En vez de grabarme un mensaje de voz, mejor dímelo al oído. En vez de escribirme abreviado, quiero que sepas que tengo todo el tiempo del mundo para escucharte. En estas fiestas deseamos que estés aún más cerca de los que más quieres.